Hoy presentamos Doña Anciana Decrépita Esa vaina del poder no era para nosotros, eso es para gente con ambición Tenemos en directo desde el Capitolio al antiguo gabinete en pleno ¿A qué se van a dedicar ahora que no están en el gobierno? Vamos a volver a lo nuestro, a emborracharnos de hacer el programa de radio Es que nos hace una falta las caderas de Tátara y la mediocridad de Pito ¿Tienen alguna novedad para el programa de radio? Ah, por supuesto que sí Ay, me dolió la cabeza y me di cuenta que estaba viva Porque a mis años, si a uno no le duele nada, es porque está muerto Precisamente, mañana en el programa presentaremos a la gran familia colombiana a este nuevo personaje Eh, perdón, a este viejo personaje que nos acompañará, Doña Anciana Decrépita ¿No piensan que este es un personaje muy viejo para la radio juvenil? Se equivoca señor periodista, acuérdese de que la radio juvenil está en manos de viejos O si no pregúntele a Pito, quien cuenta ya con 50 años ¿Qué pena, Don Santiago? Pero me tengo que ir, es que no tengo plata y me toca irme caminando Y con estas varices tengo que descansar cada dos cuadras ¿Pero cómo se le ocurre andar sin plata, Doña Anciana? Usted se va en bus, ¿no? Sí señor Le daría el billete, pero conociendo la inseguridad dentro de los buses, estaría causándole un perjuicio dándole tanta plata porque podrían atracarla Gracias, Don Santiago ¿Pero qué? Es que no he comido en todo el día ¿Pero cómo puede hacernos esto, Doña Anciana? No sea egoísta No puede descuidar su salud Recuerde que a partir de mañana, usted es parte integral del programa Nos vemos en la emisora a las 6 de la mañana ¡Ay, qué suerte! Ahí viene un bus y va para mi casa Hasta mañana No todos tenemos su suerte, Doña Anciana De manera, señores periodistas, que para volver pisando fuerte a la radio juvenil, hemos contratado a esta anciana senil ¿Qué se hizo, Doña Anciana? Se fue a coger el bus No se le olvide, Doña Anciana ¡6 de la mañana! Más bien el bus la cogió a ella Ya lo saben Desde mañana Martín y Santiago vuelven a la radio juvenil con la presencia de Doña Anciana de Crépita Nunca pensé que me fuera a alegrar de que volvieran estos tipos Pero es que miren cómo están los ratings Desde que ustedes dos están al frente del programa a la mañana Es J. Mario, Dr. C. J. Le he dicho mil veces que no me pase al perro ese que ya no trabaja acá Que se vaya a hacer estas pillado a otra parte, hombre ¿Quién habla ahí? ¡Oh, gran magnate de magnates! Príncipe de la cerveza y las comunicaciones Aquí están sus más fieles y entregados masallos ¡Callen, estúpidos ineptos! ¿Qué van a hacer con esa emisora? Que hasta papuchis y villalobos los están derrotando Tranquilo, tranquilo, J. Mario Desde mañana comenzamos una nueva era en la radio Se nos ha ocurrido una nueva idea con un anciana, señor Más les vale que sea buena Desde aquí estaré escuchando y recuerden Yo estoy en todas partes Casi no fui capaz de hablarle Que voz tan penetrante es como la voz de Dios No joda, que tipos tan jartos Menos mal me compré este aparato para asustarlos ¡Ineptos! Una anciana en la radio juvenil Ridículo, sí, pero... Pintoresco ¡Uy, qué gallo tan insípido! Este caldo de gallo no le va a gustar a mi marido Le voy a dar más sazón Y aprovecho y me baño de una vez ¡Ah! Está caliente este caldo No me bañaba con agua caliente desde 1953 Cuando los chulabitas quemaron la casa en Anolaima ¡Uu, uu! Dios mío, voy tardísimo Son seis kilómetros en subida de aquí a la carretera ¡Uy, ahí va mi bus! Tengo que alcanzarlo ¡Pare! 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 Mil gracias, señor chofer Llevaba 25 cuadras corriendo Ahora sí puedes seguir ¿Sabe que estamos en un trancón? ¡Por eso fue que paré! ¡Uy, van a ser las seis! Hoy dizque volvían las garnufias de la tele a Radio Pecueca Y dizque con una anciana toda chistosa ¡Ja, ja, ja, ja! Buenos días, malditos oyentes De nuevo con ustedes los príncipes de la mediocridad Habíamos anunciado la presencia de la anciana Que impondrá la Alzheimer manía en la radio En cabina con nosotros, expectantes Están los medios de comunicación de este país Esperando que llegue la doña anciana decrépita a esta tribuna ¡Ay, señor chofer! Apúrele que yo soy esa anciana Que Martín y Santiago están esperando ¡Es usted! ¡Anciana irresponsable! ¡Ha debido levantarse más temprano! Pero señor chofer, si yo me levanté a las tres de la mañana ¡No me diga nada desagradecida! ¡Se le da una oportunidad y usted la rechaza! ¡Anciana desconsiderada! Bueno, está un poco retrasada doña anciana esta mañana Pero mientras llega les voy a ir contando un poco de su menesterosa existencia Doña anciana nace en el año de 1914 En el municipio cundinamarqués de Anolaima Tierra templada, obsequiada con un clima agradable y saludable En sus primeros años vivió rodeada de la agradable vida del campo Fue objeto de mimos y contemplaciones por parte de todos los miembros de la familia Ya que era la menor ¡Acababa el partido liberal! ¡Abajo los lobos! A pesar de la paz que se respiraba en el lugar Su padre decide buscar fortuna en la capital Y en realidad todavía la está buscando Ya en Bogotá conoce al señor Liborio Crépita Con quien tuvo un amor a primera vista Pues que era un hombre de apariencia encantadora y buenos modales Enseguida hubo un flechazo o debería decir un mechazo ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! ¡Otro petaco de cerveza! ¡Y al que no le gusta que venga y le doy machete! ¡Qué hombre tan desagradable y maleducado! Jamás me acercaría a alguien como él ¡Venga y les hago la última! ¡Embocinar al revés! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se tenía que hacer lo único! ¡Era levantarse, bañarse, coger un bus y venir hasta acá! ¡Eso es mucho pedir! Bueno, parece que doña Anciana no va a venir hoy Así que les vamos a dar a ustedes un poco más de lo mismo ¡Enano! ¡Perro! ¡Jeta! ¡Jairo Alonso! ¡Negra Tutela! ¡Buenos días! ¡Pero no sabe qué hora es! ¡Voy a ahorcarla! No, 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 hombre, espera Por lo menos a que nos cuente qué le pasó Así rellenamos los 15 minutos que nos faltan por hoy ¿Qué pasó, doña Anciana? Bueno, pues resulta que me cogió un trancón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿La cogió un trancón? ¡Aberrada! ¿De qué tamaño? No, eso era grandísimo Empezaba en la Boyaca y terminaba por allá en la autopista ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Eso no es todo No se imaginan el trabajo que me costó agarrar el gallo para dárselo a mi marido de desayuno ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si ven cómo son las cosas, hombre Usted se la bota redonda Y ellos se la devuelven cuadradas ¡Eso es mejor que Ordoñese! Es que Martín y Santiago sí son buenos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, se nos acabó el tiempo, pero mañana continuaremos con Doña Anciana ¿De qué nos va a hablar mañana Doña Anciana? Ay, de algunas cosas que me han pasado Por ejemplo, cuando fuimos con un grupo de abuelos a una finca que se llama El Carajo Ah, se fueron pa'l carajo Eso suena divertido No se pierdan el programa de mañana y que se los coma el perro Y fue entonces cuando me dije Hay que innovar, revolucionar de alguna manera la radio juvenil Y entonces se me ocurrió la gran idea de contratar una anciana Vea pues al Tátara Siempre robándose los méritos y chupando ruedas Qué muchacho tan inteligente es Don Tátara, ¿no? Y tan bueno que se ve Don Santiago, a mí me da pena, pero quiero preguntarles ¿Quién me va a pagar a mí? Pues la persona que la contrató Y que fue, según él, el responsable de la idea ¡Tátara! Porque si de algo sé yo en esta vida es de radio Por eso me dije Tátara, ¿qué debes hacer para recuperar el número uno en las encuestas? Pues contratar una anciana Don Tátara, ¿me permite un momento? Un momento, por favor Debo atender a la estrella de esta emisora ¿Qué quiere, viejita linda? Me da pena molestarlo, Don Tátara, pero yo quisiera preguntarle cuánto me va a pagar No le habían comentado a Martín y Santiago Por ahora no tenemos presupuesto para pagarle Pero estamos gestionándole un lote en los Jardines de la Paz, Bolivia ¿Un lote? ¡Qué bueno es usted, Don Tátara! Perdón, Tátara ¿Nos permite una pregunta para Doña Anciana? ¡Claro que sí! Ella es la estrella de hoy ¡Adelante! Doña Anciana, todo el país se está preguntando Muy bien, muchachos El rating del programa fue impresionante Vean Esta picada aquí de rating Es cuando el programa lo tenían este par de pendejos Y este tramo ascendente Es lo que ustedes hicieron con esa viejita Es que esa vieja es muy buena Ah, entonces ahora sí podemos hablar del aumento ¿Aumento? No, señor Es que está pasando algo muy grave Miren Doña Anciana, cuéntenos ¿Cuánto le están pagando en Radio Pecueca? Pues la verdad es que no me están pagando nada Pero son muy buenas personas conmigo ¿Cómo les parece la vieja mala clase de esta, hombre? ¿Le anda diciendo a todo el mundo que aquí no se le paga nada? ¿Pero ustedes le están pagando, Doctor CJ? ¡Pues claro que no! ¡Pero es que esas cosas no se dicen! ¡Así que cállenle el pico a esa vieja y fuera! ¡Uy, qué rico trabajar con ustedes! Desde mañana les voy a contar la historia de mi marido Él fue muy pobre desde pequeño Su papá y su mamá murieron en un incendio Pero él logró salvarse Pero le quedaron unas terribles laceraciones en la pierna izquierda ¡Ay, Don Martín! ¿Me podría dejar aquí? Tengo que coger el bus Y usted necesita plata para el bus, ¿no, Doña Anciana? ¡Uy, pero me cogió pelado! Mira, Santiago, ¿no tenés algo ahí para Doña Anciana? Hombre, pero claro, por supuesto ¿Veinte pesos? ¡Mil gracias, Don Santiago! Usted es muy generoso Pero eso es lo que valía el pasaje de bus hace veinticinco años Precisamente, Doña Anciana Ese bus que va a coger usted desde hace veinticinco años Hasta mañana ¡Ay, esta señora y sus cuentos me deprimen, Martín! ¿Será que esto le gusta a la gente mañana? ¡Claro, hombre! ¿No viste el rating? La gente se estaba divirtiendo Pues sí, pero solo fueron los últimos 15 minutos Pero te imaginas, tres horas seguidas llenas de las desgracias que esa señora tiene para contar En una semana santa, estaba como arrimada a mi cuñado Ellos se fueron para la Florida y yo quedé ahí Entonces estaba embarazada, tenía seis meses Y cocinaba en un reverberito de gasolina Lo puse sobre la estufa de carbón Se metió la pata del reverbero en el huequito de la estufa Y se me vino la olla encima Me quemé, me zancoché los brazos y... No me aguanto más a esta vieja Tengo que avisarle a papá Pito lo que está pasando aquí Y entonces esa inundación en Anolaima arruinó a mi abuelo ¿Qué pasa, Pito? ¿También te conmovieron las historias de la vieja? No, hombre, qué historia ni qué ocho cuartos Lo que pasa es que el rating está bajando Lo raro es que la sintonía no se está yendo para otras emisoras ¿Qué estará pasando con nuestros oyentes, hombre? Y al siguiente día no se pudo parar, quedó destruido por completo ¡No, hombre! María, ¿quién podrá llamar en un momento tan importante de mi vida, hombre? Hola, CJ Hombre, Jota, Mario, ¿cómo me puedes llamar en un momento estos? Ya te dije que no hay nada para vos, hombre Inepto, quiero que paren de inmediato esa transmisión Esa vieja está deprimiendo a medio mundo Y hasta aquí a Nueva York me llegan sus desgracias ¿Pero cómo así que está cerrado, hombre? Abran esa puerta como sea El paro le perjudicó, el feo se lo despedazó Doña Enciana, abra esa puerta o tendremos que volarla Bueno, quisiera contarle la historia de mi tío que le dio triquinosis No nos quedó más remedio, así que vuelen esa puerta Es que hay que parar a esa vieja Diez, nueve, ocho Cerró la puerta y se le cayó la casa encima Cinco, cuatro Eso lo encontraron vuelto nada Tres, dos Sin piernas, sin brazos Uno, cero Bueno, y eso fue todo O mejor dicho, nada Que se los coma la Enciana Hasta mañana ¿Qué habrá pasado aquí? Parece que hubo una fiesta ¿Pero viste que no fue tan grave? Se me fueron las tres horas volando Oiga, la verdad es que a mí también se me fue el tiempo volando Mañana podemos volver a hacer el programa con Doña Enciana Pobre mi cadáver, señores ¿Dónde está Doña Enciana? Creo que ustedes están sobre su cadáver Ayúdenme, estoy aquí